Hay una situación ahí entre el Super Kenny y la Rosmaría. Villa, cuéntanos detalladamente de qué es que trata, qué es lo que está pasando entre estos dos artistas. Bueno, es que se rechazó la demanda contra Super Kenny 829 Music interpuesta por la Rosmaría. Eso pues lo decidió la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo. Entonces, pues, se rechazó la demanda interpuesta por la Rosmaría a su sello discográfico 829 Music Mundial y a quien fuese su manager Kenny Jesús Beca, la nueva escuela, donde exigía que le fueran entregados documentos y rendición de cuentas de forma improcedente de acuerdo a la defensa presentada por los demandados. El Juzgado rechazó la demanda del artista debido a que no se evidenció ningún riesgo de desaparición o deterioro de la documentación facilitada. Hey, men, pero la Rosmaría, la Rosmaría, la Rosmaría. Bueno. Hay muchas fotos de ella que pone. ¿Y cuál tú quieres que ponga? La de grabación, la abusadora. No, no, no. Está bonita Rosmaría. La de bautizo. Bueno, mira, el caso de esta joven, la Rosmaría, que ustedes saben que tuvo una contundente pegada hace unos cuantos años, incluso era menor cuando se pegó. Ya tenía 16 años. Tenía 16, 17. ¿Cuándo? Cuando pegó mi amor favorito, ¿qué se llama? Creo que sí. Mi amor favorito, que realmente en esa época sonó muchísimo, incluso por la connotación del tema, ya que es un tema con buena letra, buena composición, tuvo un buen nivel y se resaltó mucho por la calidad de música, o sea que hay muchos temas que se pegan al nivel de cómo se pegó el de ella, pero son, es música desechable, música que no tiene ningún concepto, no tiene, no tienen calidad musical, no tiene, por ejemplo, hay Lili, un ejemplo. Eso no es un tema para todo y que resaltar los niveles internacionales, pero el tema, el tema de la Rosmaría, mi regalo más bonito, fue un tema que sí tuvo mucha aceptación a niveles internacionales, incluso la Rosmaría fue muy destacada y llegó a grabar incluso en su temprana carrera, llegó a grabar con artista como Romeo Sando y fue, o sea, fue muy elogiada y muy destacada en ese momento y ella estaba bajo el manejo de 829 Music, que es Super Kenny, para las personas que nos recuerdan quién es Super Kenny, Super Kenny es también de la nueva escuela, hay un tema muy famoso que se usa mucho cuando la gente cumpleaños, que cumpleaños, ay, si yo lo recuerdo cada vez que cumplo año a él, exacto, o sea, es Super Kenny se está buscando, saque este cuarto con ese disco todavía, cada vez que usted lo pone en un cumpleaños, él está ganando dinero, entonces Super Kenny decidió dejar lo que es la música, no sé si temporalmente, y decidió trabajar, unirse al sello diquero y trabajar a nivel empresarial con artista, ellos empezaron a trabajar a la Romaría, una jovencita de Lumina, que tenía un gran talento, ella, 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 la fritalera, fritalia, veo, la agarraron, la trabajaron, pero al parecer estos negocios no han quedado claros de la Romaría y el Super Kenny, no han quedado claros y el parecer, ustedes saben que se firman unos contratos con muchachos jóvenes, con deseo de superación, con deseo de salir del barrio, no miran la letra chiquitica y firman, ¿me entiendes? O firman los padres, porque en ese momento ella era menor, entonces ahora ella, luego de ya de experiencia que ella tiene, luego de que se junta con Martiti y de todo, ella le explican, pero esto y esto y esto, tú no lo leíste en el contrato que le decía, pero cómo así, pero te está faltando esto, entonces cuando ella va y le reclama al Super Kenny, se da cuenta de que había una cláusula en un contrato, que quizá ella no leyó en ese momento, y pasa lo que pasa, por eso es que cuando usted va a firmar un contrato, usted tiene que primero leerlo, orientarse, firmarlo con un abogado, no con un agente que tenga la misma hambre que usted, que sin ver la letra chiquita, firmen por salir del paso, y luego ustedes van, mientras van creciendo, van viendo lo que es la realidad, señores, van viendo que hay 1%, que usted entiende que fulano no le tocan, pero eso a usted que entiende, porque usted no está viendo tampoco el trabajo que se hace detrás de cámara para hacer crecer un artista, tanto en imagen, tanto en audio video, tanto en producción, la música, señores, es demasiado cara, entonces cuando un manejador o una compañía se ofrece a firmarlo para trabajarle su música, usted tiene que entender que cuando los frutos empiecen a llegar, esa compañía quiere su porciento para atrás, porque... No, y que esa fue una oportunidad que le dieron a ella. Es súper caro manejar un artista, es súper caro y nadie ve nada cuando el artista va subiendo, nadie ve las inversiones que está haciendo esa compañía fuerte para que ese artista se mantenga vigente, mantenga su imagen, le ponen un vehículo, le ponen cadena, le ponen apartamento para que el artista venda una imagen de artista, nadie ve eso, ah, pero cuando ya no estamos buscando los millones, ah, que no estoy viendo lo mío, ah, pero tú no viste cuando tú estabas abajo, que te pusimos un apartamento, ¿dónde tú crees que se pagaba ese apartamento? ¿Entiendes? Todo eso tú tienes que devolvérmelo. Mire, señores. Entonces eso es lo que pasa. Usted acaba de meterla de tres, un cambumbazo, usted la puso donde va. Exacto. Y ahí, ojalá que mi hermano Rigo esté mirando este programa, porque Rigo es uno de los trabajadores artísticos de aquí, que hace mucha vida en los bares y que es un tipo fajador en los proyectos. No sé quién. Se ha entregado. Rigo tiene varios artistas. Ah, o es un manejador. Exacto, un manejador. Entonces, fíjense que lo que pasa, es muy bonito cuando ya tú eres una estrella pulida de que tú estás en la cima, es muy bonito tú decir, no, porque yo, mi talento, que esto, sí. Pero una pregunta, ¿y tu talento sin esa inversión económica que hace la compañía disquera, esa inversión que hace? Se le ha dado a conocer, porque yo siempre he dicho, y ojo, sin menospreciar a nadie, en la calle, usted va a cualquier supermercado, al mercado de aquí, y usted va a encontrar ahí un tipo cantando bonitísimo, con talento, y ¿por qué él no es artista? Que se pegue con su talento. ¿Entiendes? O sea, si a base de talento, la gente no ve el trabajo que hay detrás de cámaras. Exacto. De la gente, por ejemplo, ustedes están viendo aquí tres personas, ¿verdad? En el máster, ¿cuántas personas hay? Una, tres o cuatro. Aquí hay cuatro más, o sea, son ocho, sin embargo, aquí ya vemos tres. Eso mismo pasa con los artistas. Contando también los del departamento de diseño. Y sin contar lo demás, eso mismo pasa con los artistas. Usted ve en un escenario a un cantante, pero ¿y cuánta gente no hay detrás del cantante? ¿Usted no se ha fijado que a veces hay uno y dos vehículos que andan? Entonces, tú dirás, ah, pero que es un cantante, sí. Es porque hay un equipo completo para eso. Entonces, hay otra verdad ahí. Y esa me la hizo aterrizar mi hermano Abigail Antigua, que también trabaja en el mundo artístico. Y él me decía, maestro, es que de loco a artista hay una esquina. ¿Entiendes? Entre lo poético, lo artista y lo loco, eso es una cosa difícil. Es difícil iría a con artistas. Y es real. Difícil, bro. Sí. Porque el artista en su gran mayoría, todos son rock y queda. Tú te fijas que todos terminan siendo siempre ellos mismos su propio manager. Sí. O ponen a su esposa. Y mucho malagradecido. O ponen a la mamá. O ponen a la hermana. O sea, es la mayoría que son así. Porque es muy bueno cuando tú estés en el barrio, podríamos decir, con los mocos para abajo, entonces yo vengo, hago una inversión contigo, ahí sí es bueno ya, después que tú estés en el estrellato. Entonces, mientras tú estés en el barrio, tú me necesitas, después que tú eres una estrella, ya yo no soy útil, ya tú eres tú. Eso pasa. Eso es lo que pasa, señores. Nadie ve la logística que hay detrás de un artista. Y entonces, cuando ya se empieza a ver ese dinero, obvio que las compañías, la izquierda, quieren su dinero para atrás, porque la idea era esa. Yo pienso que la Rosmaría, bueno, a pesar del talento que ella tiene, porque hay que decirlo, ella es una muchacha muy talentosa, había, ella desaprovechó muchas oportunidades, porque ya hemos visto a través de las redes sociales que ella, en cuanto a sus relaciones amorosas, pues la compartía, y está bien, eso es muy chulo, pero yo siento que ella dejaba a un lado su carrera como artista para enfocarse en otras cosas, y ya vemos cómo, cuál es el resultado de hoy. Así que yo pienso que si ella, una muchacha con muchísimo talento, claro que si ella debió enfocarse un poquito más, y no mostrar esa actitud un poquito rebelde hacia quienes en algún momento le ayudaron desde sus inicios, en su carrera, ella debió manejarse un poquito más, y, o sea, poder seguirse preparando ante su carrera, porque es una muchacha que tiene mucho talento, tiene mucho que ofrecer todavía, lo que sí le faltó es un poquito más de enfoque. ¡Gracias!